Universidad Panamericana En videos pasados ya pudimos platicar de las perspectivas generales que existen. Ahora hablaremos de la perspectiva de costos que se identifican en el tema de valoración de empresas con la perspectiva de o con los métodos que se basan en el balance general de la empresa. Entonces, tenemos el método del valor contable. Es el más sencillo de todos. Simplemente es activo total menos pasivo total. Es decir, ¿cuál es el capital de la empresa? ¿Cuál es el capital contable? Ese es un valor ya que podemos definir. Efectivamente, es un método sencillo, pero que no necesariamente va a ser el valor de la empresa. Tenemos el valor contable ajustado. ¿En qué consiste el valor contable ajustado? En que puede que tu cuenta de clientes realmente no obtenga el saldo que tú piensas que tiene. ¿Por qué? Porque hay cuentas incobrables. Entonces, le desquitamos las cuentas incobrables. Puede que un terreno valga mucho más de lo que tenemos en libros. Entonces, hay que poner el valor del mercado del terreno. En fin, el valor contable ajustado consiste precisamente en eso, en ajustar ciertas cuentas que contablemente tienen un valor, pero que en el mercado pudieran tener otro. Entonces, es muy interesante esta metodología porque ya nos da un valor más real del capital. Una tercera metodología es la metodología del valor de liquidación. En esta metodología, lo que hacemos es tomar en cuenta el valor contable ajustado, pero le restamos los gastos que se necesiten para liquidar la empresa. Este es el valor más bajo que podemos encontrar en una evaluación de empresas. Podríamos decir que es el piso y el techo lo generan los métodos de múltiplos o los métodos de lujos descontados, pero bueno, es un valor que nos da una gama, también una gama inferior. Estos valores de balance nos dan una gama inferior de los valores. Y tenemos el valor sustancial que consiste en calcular cuánto nos costaría generar una empresa similar a la que estamos analizando. Esta sería la perspectiva de costos. En los siguientes videos veremos la perspectiva del mercado, la perspectiva de ingreso. Insisto, nos estamos basando en el documento de Pablo Fernández titulado Métodos de Valoración de Empresas. Sin embargo, como lo hemos comentado, hay un consenso entre los académicos y otros autores sobre estas perspectivas y sobre estos métodos. Les agradezco mucho que nos permitan entrar a sus hogares, a sus aulas y esperamos seguir en contacto con ustedes. Es un placer. Mi nombre es Hugo Biceño y estamos en contacto.